El tema del día, o la foto del día, por lo inédita, digamos, ¿no? Porque es la primera foto de estas características, Andrés, ¿no? Hacía un año que Florencia Kirchner, la hija de la expresidenta actual vicepresidenta de la Nación, viajó hacia Cuba para su tratamiento de la obstrucción linfática en sus piernas. Esta mañana tomó gran viralización en las redes, principalmente a través de Instagram, en la cuenta de la expresidenta Cristina F. Kirchner, la foto de ambas, juntas en La Habana, mediante, sigue, continúa su tratamiento médico en la capital cubana. Recordemos que Cristina Fernández, en su cuenta de Instagram, tiene más de un millón cien mil seguidores, que esta fotografía ya superó los 186 mil likes o me gusta, por lo tanto, implica que ha tenido gran alcance este contenido a través de las redes y que ha tenido repercusión nacional en todos los medios. Likes 186 mil 771, ahí lo que vos decías, Andrés, ¿también ha habido otros comentarios despectivos o críticos de otros sectores o no? Por supuesto, la grieta aquí juega profundamente. Tenemos lo que pasa que la comunidad que trabaja, los community managers, los que administran las redes de la expresidenta, en este caso en Instagram, van construyendo comunidad y la gente que participa es mayormente afín a la expresidenta. Pero, por supuesto, están los denominados haters, que son los odiadores, seriales en las redes sociales, que siempre generan sus comentarios y que muchas personas públicas, en este caso, son víctimas de los odiadores a través de las redes. Gracias, Andrés. Ya volvemos contigo.